el mundo sigue cambiando amigos de sin mentiras y estamos trayendo siempre información relacionada con ese cambio diario que está el vuelco que está dando el mundo total energy una de las grandes o la primera empresa francesa de crudo y no no que la tercera más importante de china estas dos empresas acaban de importar desde arabia saudí 65 mil toneladas de gas licuado gnl y tú sabes cómo lo pagaron a través de las bolsas de changái no en dólares no en euros no en yen no en libras no en franco suizo yuan es la primera transacción que china hace en yuan es desplazando desplazando al papelito piramidal hace poco lula firmó ya un acuerdo todo el comercio brasilero bilateral con china van lluanes casi toda asia ya se va a complementar en lluanes con china américa latina está dando los pasos ya china tiene el sistema de pago listo el día el sistema para otra fronterizo y si da muchos problemas van a utilizar la moneda el renminbi la moneda digital de china que ya también está en funcionamiento localmente pero que se va a expandir a nivel mundial prontamente a través de la blog change y estamos hablando que con rusia bueno ya eso ya eso está lleva meses haciéndose y con arabia saudí y es la primera transacción faltan los brics falta áfrica falta américa latina que se están implicando en un cambio global de más de 7 mil millones de personas que están ahí metida en ese cambio y una pequeña parte de unos 800 a 1000 del lado occidental la cosa no está fácil no pinta bien para el abuelo para el país de las hamburguesas para la unión europea que sigue siguiéndole la pista al abuelo y dice que bueno va a tomar represalias contra china en muchas de las actividades comerciales de china vamos a ver vamos a ver cómo esto va a evolucionar pero la guerra comercial forma parte de esta guerra híbrida militar y de esta guerra geopolítica así que esto apenas está comenzando muchas gracias nos vemos pronto